... Llegamos a la mitad del Festival de Cadáez, o sea, la Hora del Inclivio Recuento. Impactaron el rigor implacable de la rumana tres kilómetros hasta el fin del mundo. La intensidad de Byrd, de André Arnold, y de Limonov, del ruso Kirill Serebrenikov. La fascinante libertad de Kinds of Kindness, de Yorgos Lantimos, y la fuerza visual de Cold by the Tides, del chino Yassanke. Y la favorita parece ser la franco-mexicana Emilia Pérez. Es un privilegio escuchar a Adriana Paz, la mexicana que enamoró a todocanes. Ha sido un proceso súper lindo, muy disfrutable. Me encanta cantar, siempre me ha gustado, y no había tenido la oportunidad después de Los Arieles, que ha sido como el único lugar donde he cantado cuando alguna vez que conduje Los Arieles. Pero yo lo gocé muchísimo, la verdad. Ha sido un disfrute inmenso. ¿Qué me gustaba del cine de Jack? ¿Y qué encontraba de más, no? O sea, de común. Y creo que es eso. Me gusta de su cine que es muy fresco, muy vivo, muy real, muy así como intenso y apasionado. Pero a mí me da la impresión o me da la impresión de que si tú ves una película u otra, no parecen las mismas, o sea, no parece el mismo director. Pero si algo tienen en común es eso, es el amor. O sea, si algo viven sus pelis, fue como, todo tiene que ver con el amor, eso es lo más importante. Y el compromiso, pero no en un nivel social, sino en un nivel profundo y personal de comprometerse con el amor. Otra presencia mexicana del día, la película Valentina o la Serenidad de Ángeles Cruz, fue presentada en Pantallas Junior. Tenemos cita mañana, no se lo pierdan.